I love you everybody Un aplauso a mi gente de emoción I love you, I love you Oscar Wilde Pero tu no eres el escritor Oscar Wilde, no era? Tu lo conoces Oscar Wilde Ah, es Oscar Wilde, no es Oscar Wilde Oscar Wilde Oscar Wilde Porque Oscar Wilde Oscar Wilde Oscar Wilde Es Supermarket Y Wopal Wilde Es escritor No, verdad? Ok Que bueno, que bueno, que bueno Donde están las chicas y las mujeres de aquí? Aquí está! No hay Las mujeres Las mujeres Bueno, aparecieron Oye, yo estoy incluyendo a ustedes también Las mujeres Los hombres Los hombres Pero se miren Dominicanos Yo soy Yo no soy Dominicanos Yo no voy a olvidarlo Que bueno, que bueno, que bueno De monción yo soy De monción yo no voy a olvidarme de hoy Tengo un pueblo tan lindo y tan grande de monción Que me la dio la gracia de Dios De monción yo soy De monción, dominicano, si va a ello De monción yo soy De monción yo soy De monción yo soy De monción yo soy